Bueno, se le dio inicio a la segunda sesión ordinaria del año, en el cual, bueno, por suerte han empezado a llegar las minutas de comunicación que tenían un atraso en la contestación, y obviamente algunas por cuestiones burocráticas se han demorado, pero eran todos pedidos de informe, que algunas por cuestiones de administración se pasan a archivo y otras quedan en comisión para seguir tratando, ya que se ha visto en algunas minutas de comunicación que no han sido respondidas de acuerdo a toda la información que se le ha solicitado el cuerpo legislativo al Departamento Ejecutivo Municipal para tratarlas directamente el martes que viene en comisión y volver a reiterarlas. Sabemos que hay un fuerte compromiso de parte del grupo de trabajo, bueno, han presentado justamente el proyecto de ordenanzas, contarle a la gente de qué se trata básicamente. Sí, así es, bueno, en la primera sesión se presentó lo que es las alarmas comunitarias, es un proyecto de ordenanza que Bruno ya lo había venido hablando en época de campaña electoral y hoy lo hicimos, la semana pasada lo hicimos de efectiva, en el cual es el sistema este para seguir brindando seguridad a los vecinos y también en consonancia con la reunión de la junta que tuvimos del Consejo de Seguridad para dar dentro de las posibilidades que tiene el cuerpo legislativo, las herramientas necesarias también al Departamento Ejecutivo Municipal con el sistema de monitoreo y seguir brindando seguridad a los vecinos de la ciudad de San Justo, teniendo en cuenta la ola delictiva del crecimiento que se viene padeciendo en la ciudad, así que bueno, fue una buena ordenanza, así que ahora seguir peleando y hablando con los demás ediles para que tenga un consenso unánime y poder aprobarlo lo antes posible. Y otro fue un pedido de comunicación, un proyecto de comunicación para el tema de arreglo en el barrio Jardín, en donde había un crecimiento de malezas que también hace la seguridad, el crecimiento cuando tenés los sectores con grandes pastos de crecimiento que hacen que muchas veces se escondan ahí o se lo use también como para tirar herramientas, tirar como se ha visto también en los últimos momentos que se han recuperado elementos robados que se lo tiran ahí para después pasarlo a buscar, entonces también hace la seguridad de la ciudad.